El tema de las vacunas, pues la cuestión de las vacunas, yo ya quisiera que estuvieran aquí. Yo he pedido, he solicitado y vuelvo a hacerlo muy respetuosamente, pero sí muy puntual, porque ya muchos municipios tienen un mes que ya los vacunaron, en Valle de Chalco todavía no llega ni la primera, entonces somos un municipio de muchos habitantes que tenemos necesidad, estamos en el área conurbada, estamos muy pegados a la Ciudad de México, que es donde están el mayor número de contagios, entonces sí yo solicito muy atentamente, sobre todo al gobierno federal, pues un poquito de sensibilidad para Valle de Chalco. No depende de nosotros, si dependiera pues ya lo hubiéramos hecho. Yo tengo lista lo que me pidieron de logística, la tengo lista desde hace dos semanas, y ahora sí ahí va, y ahora sí ahí va, y ahora sí ahí va, y no llega la IVA. Entonces nosotros esperamos ya que en la próxima grupo que van a ser el de la semana que entra, ya estemos incluidos.